El tema de la democracia en México es un tema de mucha importancia porque de ello depende que elijamos a buenos funcionarios, buenos representantes populares. Y en realidad en México, con todo lo costoso que es elegir a los representantes, a los funcionarios, realmente lo que hacemos es escoger entre un paquete de personas que nos muestran los partidos. Nosotros como ciudadanos nos decimos, queremos que este sea, nos escojemos de lo que ellos nos ofrecen. Y esa es una libertad limitante. Esto pues tiene que cambiar. Yo creo que lo que México ocupa hoy es en verdad que la clase política está en el campo de la izquierda, en el campo de la democracia es que se convoque a un nuevo constituyente en México. Necesitamos que México tenga una nueva constitución acorde a los vientos tan cambiantes, donde se establezcan claramente las nuevas reglas del juego. lo que mencionaba el diputado. ¿Quién le va a pagar a los partidos? ¿Quién le va a pagar a los políticos porque andan todo el año en el chisme, haciendo grilla en las colonias, en los centros de trabajo, en las cooperativas? ¿Quién quiere ser parte de un partido que le ponga de la bolsa? Entonces, ¿por qué México ocupa una nueva constitución? Porque las tres grandes transformaciones políticas de la vida pública en México, de la independencia, pues culminó con una constitución en 1824. El movimiento de reforma como movimiento de transformación de la vida pública de México, culminó con una constitución política en 1857. Y el movimiento de 1910 culminó en 1917 con una nueva constitución. Y entonces, el 2024 no puede ser la excepción. Y hablamos de una revolución pacífica de las conciencias ciudadanas. Es más difícil que el pueblo de México se dote de una nueva constitución en estas circunstancias, porque estamos viendo la resistencia de los conservadores. Estamos viendo la cantidad de dinero que le meten para comprar las voluntades de la gente. Entonces, en los anteriores movimientos, grandes movimientos de transformación, se pudo culminar con una nueva constitución, porque el pueblo estaba armado. Tenía el ejército. Y hoy, eso no es tan fácil, porque en todos los sectores, los conservadores de México tienen influencia. Entonces, quien quiera ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador, a mí no me cabe la menor duda que la Cuarta Transformación, que la Alianza Morena-PT-Partido Verde va a ganar el 2024, no me cabe la menor duda. Con quien sea la candidata o el candidato. Aquí el punto es qué ocupa México. Y México ocupa una nueva constitución acorde a los tiempos modernos para que podamos realmente transformar la vida pública en México. Y que todo lo que han hecho, quizás ya se habló de más de 200 reformas constitucionales. Ya se habló de 19 artículos transitorios. Yo les diría, hay como 450 artículos transitorios en la Constitución. Entonces, hay una lucha fuerte de los legisladores de Morena por revertir toda la reforma que hizo el neoliberalismo desde Miguel de la Madrid hasta la actualidad. Y se está batallando por eso. Entonces, qué mejor que Morena, que su Alianza, le pida al pueblo de México que le otorgue la mayoría calificada en este siguiente proceso electoral para que pueda llevar a cabo esas transformaciones. Que pueda votarse una nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Que de paso se aproveche y se le ponga el nombre de México. Porque no nos llamamos México. Entonces, es mi intervención. Por eso, agradezco la información que nos ha dado nuestro diputado. Muchas gracias.